Después de unas cuantas carreras, sin ser el protagonista, Sena parecía que volvía a lo que nos tenía acostumbrados. Pero en la vuelta número 7, a las 2.17 horas, o más bien las 14.17 horas, tiempo de San Marino, del 1 de mayo de 1994, el tricampeón del mundo trazaba la curva de tamburelo, cuando se produjo un estruendo y después un silencio. Ayrton Sena había perdido la adherencia de su vehículo Williams para estrellarse contra las barreras. El brasileño no se movía y se temía lo peor. Ahora sí, se había accidentado Ayrton Sena. O sea, prácticamente no era como que, a ver, no que los demás pilotos fueran unos más, pero era Ayrton. O sea, era de no creerse lo que estaba pasando. El peso, sí, claro. Exactamente. La misma escena por tercer día consecutivo. Ahora la curva de tamburelo como testigo. El brazo derecho de la suspensión delantera del vehículo de Sena se había transformado en una lanza en la cabeza de Ayrton. Ya, sí, sí. La tribuna, un caos. La transmisión, un desconcierto. No sabían si enfocar la carrera o enfocar a Ayrton. Como que tenían ahí gente de prensa que cuenta que estaba en ese momento que por un lado enfoca la carrera y otros decían, no güey, o sea, es Ayrton el que se accidentó. O sea, olvídate de la carrera. Olvídate de la carrera. Muchísima confusión. Ayrton es la nota, ¿no? Exactamente. Igual. Pero está difícil ahí porque más que, digo, obviamente la carrera pasa a segundo plano, nadie se va a acordar de cómo acabó la carrera, si es que acabó. Pero está cabrón decir, ah, no, pasa el que quizá está muerto, ¿no? O sea, y ponlo en televisión. De hecho, hasta muchos vehículos empiezan ya a bajar, o sea, como que empiezan a voltear a ver de qué. Es ridículo. O sea, ¿qué pasa? ¿Sigo o no sigo? ¿Es Ayrton? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa? No era para menos. Pero a ver, por ejemplo, aquí quiero hacer una pequeña pausa. ¿Se acuerdan del partido de Dinamarca donde Christian Eriksen tiene un accidente cardíaco? ¿Con qué? ¿Finlandia o no? Sí, Dinamarca, Finlandia, una cosa así, que los jugadores no querían seguir y tuvieron que seguir. O sea, también hay un momento... Lo cual es ridículo. Es ridículo, claro, güey. Es lo que ahorita tú decías, el show tiene que seguir, pero realmente son los patrocinadores, güey. Son los patrocinadores los que te obligan a que siga el show y es... Tiempo televisivo. Sí, sí, de que qué vas a meter en vez de eso, si se va a jugar después. Todos los problemas logísticos, pero en retrospectiva, pues es una estupidez que hubieran seguido jugando. Esa vez dijo, creo que los futbolistas de Dinamarca que los obligaron a jugar, güey. Sí, 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 pero y bueno, o sea, te digo, en el momento no tiene precedente, no sabes cómo vas a reaccionar ante algo tan extraordinario. Correcto. Pero no, no, es ridículo, es ridículo que... Por ejemplo, si ahorita aquí me pasa algo, güey, ¿seguirán con el podcast? Por supuesto que sí. Depende de la gravedad, güey. Depende de la gravedad, güey. Era Ayrton Senna quien se había accidentado. Prácticamente lo sacaron del coche. Lo postraron en el piso. Y como acto extremo, le practicaron una traqueotomía. ¿Puedes explicar qué es una traqueotomía? Vamos a seguir con la historia, pero una traqueotomía es una manera, a lo que yo entendí, es una manera urgente de que no puede respirar. Vamos a ver, te hace un agujero para que entre el aire. Pon una pluma, ¿no? La pluma es la versión así de película de Hollywood, güey. Pero, evidentemente, hace un agujero con lo que tenga, ¿no? Es lo que yo entendí. Porque digo, estamos hablando de una urgencia, ¿sí? Otra vez el médico, su amigo, el médico Watkins, que recordemos que además era amigo de escena, quien años después mencionó que cuando llegó a revisarlo después del accidente, notó una sensación muy extraña, como si su alma se desprendiera de él. Por tercer día consecutivo, veíamos la misma escena. Un helicóptero aterrizando en la pista, mismo que trasladaría escena al hospital Maggiore de Bolonia. Lo cabe destacar que tan solo en el trayecto, Ayrton perdió más de cuatro litros de sangre. O sea, Ayrton sí llegó al hospital. Todo bien. A pesar de que la carrera continuó, sí, aunque usted no lo crea, la carrera continuó. En contra de lo que yo hubiera recomendado. O sea, de ese tamaño era el valemadrismo de la... Bueno, no se iba el valemadrismo de la Fórmula 1, pero sí era como que, bueno, pues la carrera va a seguir y pues ni impedes, ¿no? Oye, yo no que sea valemadrismo, no que quiero que éste siga sin mí, güey, pero necesito ir al baño, güey. Ok. Adelante, güey. Bueno, ya regreso. Sin problema. ¿Y luego qué pasó, güey? Hicimos una parada en Pits. Tuvimos que ir al baño. Tuvimos que reportarnos. Hay unos que no tenemos datos. Es correcto. Pero bueno, recapitulando un poquito. Mola, San Marino. Domingo, primero de mayo. Accidente. Ayrton da cena. No, Ayrton da Silva cena. Corte, güey. Cena da Silva. No, no, no. Hicimos un corte cultural, güey. Hicimos un corte cultural. Era para que la gente me corrigiera, o sea, pusiera pausa y decirle, ¿ven a este pendejo? ¿Ya no se equivoca? Por el pendejo soy yo, güey. Perdón por lo que voy a decir, pero la verdad me la bañé. O sea, la verdad me la bañé, güey. Ya estuvo suave. Pero bueno, ya estuvo suave. Prácticamente nuestro buen amigo Ayrton cena había perdido cuatro litros de sangre. ¿Cuántos litros tenemos? Muchos, quiero pensar, güey. Yo le voy a 20, güey. ¿Qué dicen ustedes? Yo no sé, no sé. Yo le tiro a 17, güey. ¿Tú? Deja tú, güey. Creo que voy a dar clases. Hace poco di clase de eso. De biología. No me acosieron 20 o 12, güey. Tú 20, güey. Yo 17. ¿Tú, Carlos? Tú eres el especialista de la salud, güey. Yo voy a decir 14, güey. Pero a ver, a ver. No, es muy poquito, güey. ¿Cuántos son, güey? ¿Es el que más se acerque sin pasarse? Sí. Cambio mi respuesta, 12. 14, 4.5, ok. Oh, no, güey. Yo gané, güey. Entonces yo gané. No, no, güey. Todos nos pasamos, güey. La tiene al precio y nos perdió todo. Ni pedo. Sigue. Se iba a trasladar, o más bien, en el trayecto al hospital de Maggiore, Bologna. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué se va a Bologna y tal? Y bueno, es muy cerca. De hecho, hubo periodistas que se fueron en carro de Mola San Marino. Sí, es muy cerca. Y es muy común que la gente pase a... Ah, ¿sabes qué? Voy a pasar el fin de semana en San Marino. Ah, ¿sabes qué? Voy a pasar el fin de semana en Bologna y tal. En Arteago, güey. En Arteago, güey. La espera de noticias, unos con fe, que no sería más que un accidente más. Muchos tenían el hermetismo. La carrera siguió y no había manera de saber qué había pasado con Ayrton. Sabía la gente que seguía las carreras, que prácticamente, bueno, que seguía la Fórmula 1, que había tenido un accidente. Pero no había comunicación como ahora, de que, oye, ¿sabes qué? Está en tal hospital, está tal movimiento. O sea, la gente estaba como que, pues, vamos a esperar a ver qué es lo que dicen. O a ver a qué hora sale el noticiero y a ver qué onda con Ayrton. Prácticamente había un hermetismo enorme. Unos conscientes, pero a la vez incrédulos, de que se podía esperar lo peor. Era las 6 de la tarde cuando la doctora María Teresa Fiandri hizo su primera aparición con gran temple y que, a pesar de las múltiples cámaras y micrófonos, mencionó. El electroencefalograma de Ayrton no muestra actividad. Seguiremos con el tratamiento de ventilación mecánica porque la ley italiana lo exige. O sea, prácticamente ya estuvo diciendo no tiene actividad cerebral. Prácticamente lo que estamos haciendo es porque la ley italiana nos está diciendo. Pero fue un gran, gran aviso lo que hizo. Minutos más tarde reaparece un mensaje contundente y muy acelerado. Ayrton Senna no presentaba actividad cardíaca. Lamentablemente ha fallecido.